Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Oryx en este 2024 con la nueva actualización En la T5 pondremos la mira, la 1.0 que nos dé la gana Cañón ampliado para tener un extra de daño Empuñadura horizontal para ser mucho más rápido a la hora de avanzar o a la hora de andar Ser más rápido a nivel general, ¿vale? Y láser para tener ese extra de velocidad a la hora de apuntar Tenemos una máquina de matar en un personaje que está hecho literalmente para moverse por el mapa Con la spas, mira de hierro y láser Láser ya sabéis que es para apuntar más rápido como tal Y la mira de hierro exactamente para lo mismo Reduce el tiempo para apuntar por la mira, literal, ¿vale? ¿Qué no os gusta esta mira? Le ponéis una 1.0 y listo De secundarias tenemos la Bailiff o la USP En ambas lo único diferente es que esta tiene láser y la otra tiene láser más freno boca Igualmente, ¿cuál es el consejo? Personalmente me gusta mucho la Bailiff porque así puedo romper las trampillas Y así aprovechar mucho la habilidad de Oryx de subir a través de las trampillas ¿Vale? Por último, alarma, viene muy bien Y sin más, mi gente, like arriba por más videitos como estos De tener mejores accesorios para todos los personajes Un placer y adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo